de la mañana y recibimos a monseñor Carlos Castillo arzobispo de Lima al que naturalmente deseamos la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenos días, monseñor Castillo. Buenos días, Fernando, buenos días a todos los amigos y amigas de RPP. Ya se habrá aclimatado usted al Perú con la dosis de incertidumbre, de intolerancia, violencias que se han registrado en nuestro país y problemas también en América Latina, el más chocante de los cuales es sin duda el asesinato de un presidente de la república en Haití, al mismo tiempo que las manifestaciones inéditas que han habido en Cuba esta semana. Desde el punto de vista de su tarea como pastor, ¿qué es lo que le parece más importante transmitir a los peruanos que se sienten bajo incertidumbre, que no saben quién gobernará dentro de once días y que ven todo este clima de polarización que se ha mantenido durante los últimos meses? Mira, pensando en el panorama general y en el propio de nuestro país, el punto esencial que está señalado también en este domingo en el evangelio, la gente está como oveja sin pastor, ¿no? Porque las formas, los modelos, unos y otros tienen muchos defectos, evidentemente hay razones de distinto tipo para que no funcionen, pero simultáneamente se necesita pastores, o sea, no solamente pastores eclesiales, sino también dirigentes sociales, políticos, que puedan percibir la complejidad y poder estar a la altura del problema, ¿no? Y no se está a la altura rápidamente, hay que prepararse, inclusive los que están preparados tienen que adaptarse, entender la complejidad, ancharse, yo diría, ¿no? Ensanchar el corazón, convertirse, es un problema de conversión. Y en ese sentido tenemos que entrar todos y la desesperación es lo que impide el proceso de conversión que con un poco de disponibilidad y de buena voluntad puede uno empezar a ponerse a la altura de la situación, ¿no? No solamente en quienes han sido elegidos, también en quienes no han sido elegidos, en todos hay capacidad de poder hacer las cosas bien, es cuestión de calmarse un poco y tomar el toro por las astas, tener una visión de fondo, y entonces esto permite que nos pongamos de acuerdo porque, si más, nos ayudamos mutuamente a poder entender las cosas, no hay ninguno que tenga una solución, una fórmula, lo estamos viendo en los distintos sistemas en América Latina, hay problemas de fondo que tienen que resolverse y que además, evidentemente, también estilos, digamos, de dominio como el aislamiento, por ejemplo, económico de uno de los países, tiene muchas consecuencias, ¿no? Pero también hay defectos de dirección que tienen que superarse, ¿no? Tienen que verse formas más participativas en todo, ¿no? Monseñor, usted ha hecho referencia a ese pasaje de Marcos, que se va a leer mañana, en donde Jesús quiere aislarse en un lugar desierto con sus discípulos más cercanos, porque habían estado rodeados, pero aparece mucha gente, y es ahí que buscan inmediatamente, sí, y es ahí que él dice, parecen como una oveja sin un pastor. Me hizo recordar cuando leí este pasaje, una frase famosa de Nicolás de Pérola, el Perú es un país de gente desconcertada, dijo Pérola, hace más de 100 años, o sea, de manera que... La diferencia es que Jesús mira a la multitud, la escucha, y se compadece, y ese es el problema, no nos compadecemos suficientemente del dolor humano, y del sufrimiento de la gente. Si aprendemos eso poquito a poco, yo no digo que yo tampoco, yo también tengo mis indiferencias y mis superficialidades, todos tenemos nuestras frivolidades limeñas y costeñas, ¿no? Y es una tarea impostergable, y creo que lo podemos hacer, porque eso sí, en los costeños, en los limos, hay muchas, hay mejores condiciones de formación, de ventajas, digamos, por la situación de la costa, y del comercio, y de la industria, y entonces tenemos muchas habilidades que podemos poner en movimiento. En el texto de Pablo, que está tomado de la carta a los Efesios, Turquía actual, él habla, por primera vez, me parece, del hombre nuevo, y dice que el hombre nuevo viene de una síntesis de la ley antigua con la ley nueva. Explíquenos cómo ve Pablo las cosas, y cómo piensa él lo que se ha heredado del Antiguo Testamento con lo que ha aportado Jesús. Él dice que, como todos hemos estado lejos, Jesús nos ha acercado por su sangre, ¿no? Es decir, por su entrega generosa. De tal manera que Jesús cumple en el sentido de hace la voluntad del Padre, que es no, no, digamos, hacer su voluntad, sino la voluntad del amor, ¿no? O sea, prefiere sacrificarse él mismo para no dar rasgos de la venganza, que a veces puede estar detrás de la ley, ¿no es cierto? Yo te aplico la ley y te someto, sino dar una carta más ancha, ¿no? Prefiero morir para que exista, que quiero, hay un libro que ha salido de Halleck, muy lindo, que se llama Yo quiero que tú seas, ¿no? Y por lo tanto me niego a mí mismo para que tú seas, como sucede en todos nosotros cuando hacemos un acto de amor, ¿no? O sea, dejamos pasar al otro, ¿no? Nos arrimamos para que el otro sea. Esa es una especie de superación de la ley, considerando que la ley es interesante en cierto modo para ordenar las cosas, pero insuficiente para poder salir de un entrambamiento, ¿no? Y eso es lo que dice Pablo, o sea, vino a anunciar la paz, la paz a ustedes los de lejos y también a los de cerca, o sea, a los judíos y a los que, y a los que están más allá, a los paganos, a todos. Esta construcción de una vida que viene del don de Dios, no viene de nuestro, de nuestros planes, de nuestros proyectos y nuestros intereses, es la que está trajinando en nuestra propia vida, en secreto, diríamos, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que Dios es un Dios escondido, que se revela. En el fondo de nosotros hay Dios, porque somos hijos, pues, lo que pasa es que no lo dejamos salir, no lo hemos encerrado en costumbres, en maneras, en estilos, y no dejamos de desarrollar todo lo grande que somos en el fondo de nuestro ser, y entonces lo tapamos. Yo creo que necesitamos aprender a dejar salir lo más profundo y donde que existe en nosotros mismos, y ese es un trabajo que más la iglesia está llamada justamente a incentivar eso, para que lo mejor de las personas salga en los momentos difíciles. Y está comprobado que los momentos más grandes de la historia que han habido ha sido porque las personas han decidido soltar, no amarrarse a sus propios intereses, a sus imaginaciones, a sus locuras, ¿no? Y eso es una cosa importante hoy día también. Monseñor Castillo, permítanos por favor ir un instante a una breve pausa, después de la cual escucharemos al Papa recuperándose de la operación que sufrió en el Vaticano, y nos dirá también algo sobre decisiones que se ha tomado en el Vaticano esta semana a propósito del rito de la misa. ¿Nos explicará eso, por favor? Bueno, hemos escuchado al Papa haciendo el ojo de los servicios sanitarios públicos en Italia, es decir, accesibles a todos, por igual dijo que eso es el caso en Italia y en algunos otros países, pero sabemos muy bien que no en todos. Y acá en el Perú hay muchos compatriotas que han tenido que lamentar en no hallar una cama, ni un balón de oxígeno. Y menciona el Papa, porque el traductor no lo dijo, servicio gratuito, subrayó gratuito, ¿no? Lo dijo en italiano, pero no lo tradujo, Manuel que es el que lo tradujo esta vez, ¿no? Yo creo que ahí el asunto fundamental es ese, ¿no? Es cómo pensamos un mundo en donde lo gratuito esté siempre presente, sobre todo con la enorme abundancia de riqueza que hay, pero que está muy concentrada, ¿no? Eso es un punto esencial que es necesario, y justamente nada más en los servicios elementales. Es difícil, o sea, yo no digo que no es, no es, pero pensar todo en la, en el rédito que vamos a sacar es una locura porque el rédito verdadero está en más bien pensar en el desarrollo humano, en las capacidades humanas, que luego son muy redditicias, pero sí, si nos ponemos acento en la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido sí es, los sistemas todos tienen siempre el gran defecto de que prevalece el afianzamiento del sistema que está bien que sea estable, pero que no es, no puede ser cerrado, siempre es una estabilidad abierta que se va reformando cada vez, es dinámica. En ese sentido, la sensibilidad pues es muy importante porque la sensibilidad nos permite a todos intuir qué cosas hay que cambiar y qué cosas no. Cuando no hay sensibilidad, cambiamos las cosas de acuerdo a interés, simplemente. Monseñor, quisiera preguntarle sobre este, sobre este anuncio que hemos recibido desde el Vaticano, una decisión del Papa bajo forma de motu propio, en el que establece normas para la celebración de la misa y supedita a la decisión de los obispos que se puedan celebrar misas de acuerdo al rito anterior al Concilio Vaticano II. Yo recuerdo que cuando yo era niño, antes de ese concilio, la misa era en latín y uno veía la espalda del sacerdote. Se cambió para que el sacerdote celebre misa en un altar mirando a la gente y en la lengua en que la gente habla, lo cual en realidad era un retorno al verdadero viejo rito de los primeros siglos de la iglesia. No es que se ha modernizado, sino que al revés, se ha regresado a una forma de la misa que era mucho más enraizada en las comunidades. Pero esto ha dado lugar a muchas polémicas y malentendidos. Explíquenos, por favor, qué es lo que se ha normado. A ver, el punto esencial es que el Concilio Vaticano II renueva manteniendo lo que siempre fue la celebración de la misa en la iglesia. El periodo del Concilio de Trento, ese periodo del absen donde se transforma la misa de las espaldas al pueblo, ese es, digamos, lo que llamamos la misa moderna, no es la misa antigua. La misa antigua es la que celebramos ahora. Siempre, inclusive en Roma, las cuatro basílicas nunca dejaron de presentar el altar cara al pueblo y el Papa nunca dejó de celebrar cara al pueblo. Nunca, inclusive con el rito romano. Se celebraba en otra parte, en otro tipo de altares, pero el altar de la confesión de las cuatro grandes basílicas de Roma, tiene el altar cara al pueblo, como signo de que esa es la misa original. Entonces, no es que la la misa antigua, la misa antigua es la que celebramos ahora. Este, esto que se hizo, se hizo en, digamos, en pelea contra los protestantes y el Concilio de Trento está muy marcado por ese, por ese, ese lapsus de, de ruptura con la modernidad, ¿no? Justamente, como siempre en la historia, la iglesia dialogó con las épocas y con los pueblos y con las culturas y con los procesos y los sistemas. Entonces, se sigue ese camino, que es hoy día el camino participativo, que es todo un signo para un mundo en donde no hay participación, donde hay élites y donde la gente es despreciada. La iglesia es signo de sinodalidad, de compañía. Y entonces, la misa participada, que es la que tenemos ahora, lo que es la que siempre hubo, la iglesia siempre participó hoy día, la vamos, la va a ser normada, siempre en comunión con la Santa Sede, por los obispos, para que, diríamos, los núcleos que todavía piensan o sienten que en esa misa en latín, digamos, que se, que se satuyó antes y que, digamos, en el año sesenta y dos, todavía no había comenzado el Concilio Vaticano, el Papa Juan XXIII, digamos, resumió en un texto. Bueno, esa misa, si se celebra, se celebra con algunas precisiones. Una de ellas es que, por ejemplo, no se hacen nuevas iglesias ni en parroquias, sino en lugares especiales donde está la poca gente que, digamos, entiende latín o tiene una, una especial consideración por eso. Entonces, esa, además, tiene que ver con cuidado pastoral también, porque no es cuestión de celebrar, simple y llanamente, es cuestión de seguir pastoralmente a la persona para que comprenda la unidad en la tradición del Concilio Vaticano II, que es la tradición antigua de la Iglesia. Y en ese sentido, no hay por qué, digamos, por qué contradecir lo que el Papa ha hecho. El Papa lo que ha hecho es hacer que las concesiones que se hicieron en un tiempo, justamente para poder establecer lazos con quienes están en un proceso de no comprensión, puedan aprender a comprender y hay suficiente paso ya dado, 14 años, como para que se vaya entrando en este proceso. Y en este caso se retorna a la fórmula siempre, de la forma original, en unión con la Santa Sede, los obispos son los que norman en cada lugar, de acuerdo a cómo tengan gente. Hay sitios en donde hay mucha más gente que tiene esa costumbre, esa visión y ese sentimiento que como acá en casi... Entonces, y ha habido una consulta, lo importante es eso, hace una gran consulta que se ha hecho, inclusive aquí en las dioses de Lima y en todas las dioses del Perú, hemos respondido a la consulta y no vemos realmente que sea una cosa muy grave, muy importante. Evidentemente respetamos la conciencia del pequeño grupo de gente y para eso se le designa un pastor y pedagógicamente tiene que ir encauzándose en la unidad de la iglesia a partir de la única, la única forma que es la Lex Orandi, que es la del Concilio Vaticano II. De acuerdo. Monseñor, el tiempo nos ha vencido la próxima vez... Yo quiero dar un anuncio, ¿puedo? Por favor, por favor, tomes el tiempo, usted por supuesto. Una cosa pequeñita, estamos en el proceso de escucha, ¿no? El Papa insiste en eso, inclusive le dijo al CELAM, ¿no? Le mandaron una carta hace poquito, dijo lo primero es la escucha. Estamos en un proceso de escucha y queremos que todos los que quieran decir algo sobre cómo debe vivir la iglesia en el futuro y en el presente, sobre todo preparando la asamblea de todo el pueblo de Dios que se va a hacer en México, queremos que puedan acceder a la página web de nuestro arzobispado en donde pueden ver allí cómo todos podemos ser discípulos y misioneros aportando nuestro pensamiento, nuestras ideas. Y les pido, por favor, que lo hagan, digan todo lo que ustedes piensan y sienten, porque estamos en escucha para justamente reformar y seguir la reforma de la iglesia. De manera que vía la página web del arzobispado de Lima, uno puede hacer llegar al arzobispado lo que le parece dicen que la iglesia debería hacer, en qué aspectos podría mejorar, ¿no? De acuerdo. Y pueden ir también directamente a la página de Asamblea Eclesial. Asamblea Eclesial, Asamblea Eclesial. Todo seguido, ¿no? De acuerdo. Eso lo encuentran o también las instrucciones están en la página web del arzobispado. La página web del arzobispado. Agradeceríamos mucho porque somos el cuarto país de América Latina que ya está dando sugerencias. De acuerdo. Así que les pedimos que podamos ayudar. Muchas gracias, monseñor. Más bien, felicitaciones por esta iniciativa que la autoridad eclesial escuche a los creyentes. Sin duda. Para ver cómo viven ellos lo que en las parroquias, en los colegios, en las instituciones católicas se está haciendo y en qué se podría naturalmente mejorar. Muchas gracias por su presencia, monseñor Carlos Castillo. Y solo nos queda para despedirnos, como es tradicional, solicitarle su bendición tanto a los creyentes como a los no creyentes. Padre Santo, ilumina a todo nuestro pueblo, a todos los que creen firmemente, los que están buscando, los que esperan y los que no creen, porque todos somos tus hijos. Te pedimos para que nos ilumines y sobre todo hagas de todos nuestros dirigentes y de toda la iglesia y de todos los pastores de la iglesia verdaderos pastores, que superemos la idea de que todo podemos solucionarlo mágicamente o a punta de gritos. Dios, todo lo vamos a hacer con tu espíritu y con tu palabra. Ayúdanos, Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios bendiga a todo nuestro país. Muchas gracias, monseñor Carlos Castillo, por su presencia en RPP en Diálogos de Fe. Ponemos punto final a nuestro programa con el arzobispo de Lima, deseándoles a todos ustedes un feliz fin de semana. Quédense en la sintonía de RPP, La Voz del Perú. Muy buenos días.